Y pasemos a conocer otro negocio en la PYME Santander de la semana. Me encuentro con Jennifer Grolmus, que es la fundadora de Illy Burmet. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Estamos felices de que estés acá. Y cuéntanos, ¿de qué se trata este negocio? Bueno, nuestra PYME es una empresa que se dedica hace 10 años a elaborar y comercializar productos Burmet. Tenemos tres líneas de productos. Una línea dulce, una línea salada y una línea agridulce. Y dulce, salado, agridulce. Estamos hablando de mermeladas. Mermeladas, pastas para untar y aderezos como mostaza, ketchup, todo ese tipo de pesto también. ¿Y todo eso lo haces tú o cómo es el proceso? Sí, en nuestra empresa es familiar. Yo soy socia con mi mamá y partimos hace 10 años innovando con este producto porque es un producto que lamentablemente Burmet es como muy caro. Nosotros tratamos de llegar a todo el público, en general. O sea, son Burmet, pero al mismo tiempo también accesibles para la gente. Accesibles para todo el mundo, sí. Y aquí tenemos una variedad gigante de sabores también de mermelada, de pasta. ¿Cuál es el que, por ejemplo, a ti más te gusta? El que más me gusta es la piña jengibreamente. ¿Lo tenemos acá, no? Sí. Creo que está por acá. Es este producto. Es la mermelada reducida en azúcar, sin gluten, vegana. Todos nuestros productos son sin gluten, veganos y lactosas. Ajá, todo saludable. Sí, todo saludable. ¿Por qué quisiste darle ese foco? Porque de repente hacer mermelada es una cosa, pero enfocarte en que además sea sin gluten, saludable. Sí, es que vimos un nicho de mercado donde la gente igual estaba necesitándose muchos años atrás porque fue muy innovadora en ese tema. Ya. Que había mucha alergia alimentaria y mucho tema con la alimentación. Entonces, quisimos bajar la cantidad de azúcar de las mermeladas. Entonces, utilizan un tercio de azúcar de una mermelada tradicional. Ah, excelente. Bueno, acá lo importante es destacar que son saludables, sin gluten, pero son igual de ricas que... Son exquisitas. Exquisitas, sí. Y no lo dices de... No, la gente ya no habla. Solo porque lo dice. No, le encantan los productos. Y siempre estamos sacando sabores nuevos porque tenemos más de 30 sabores. Entonces, siempre estamos innovando. Sacamos una mermelada de mandarina ahora, de ají. Se van como adaptando a las temporadas. Exacto, sí. ¿Y por qué decidiste empezar con este negocio? ¿Tú siempre quisiste ser emprendedora? ¿Te dedicabas a algo antes? Yo soy ingeniera agrónoma. Ya. Entonces, vi como un nicho de mercado donde mis compañeros tenían fruta de calidad. Y yo dije, pucha, aquí puedo hacer como un estilo de mermelada. Empecé a vender a mis conocidos. Después, esa... Partí con 5 mil pesos. Y de ahí, eso lo invertí, lo invertí hasta que al final fue una empresa ya... Y acá, por ejemplo, los ingredientes para cada producto, tú me decías detrás de cámara que los tienes en la casa de tu papá, ¿o no? Sí, en la casa de nosotros elaboramos todos los productos. Tenemos una sala con resolución sanitaria y ya hemos ganado varios fondos también de Cercotec y hemos implementado varias maquinarias. O sea, directo de tu casa a todo Chile, porque entiendo que venden a todo Chile. De Erika Punta Neas. Excelente. Ahora en pantalla estamos viendo la cuenta de Instagram Daily Gourmet para que los vayan a seguir. Porque no solamente tienen esta variedad de sabores que estamos viendo acá en pantalla, sino que me imagino que son muchos más, ¿verdad? Sí, aparte tenemos, bueno, una línea salada, una línea dulce y tenemos unos packs de regalos. Que tú puedes mezclar dulce y salado dentro de la cajita. Y es un súper regalo para fin de año, para Navidad, regalo corporativo. Si quieres, dulce, salado. La gente tiene una amplia variedad de producto y puede elegir entre dulce y salado y armar su pack. Excelente. Y a ti, por ejemplo, en tu camino como emprendedora, porque nosotros sabemos que no es fácil. ¿A ti qué es lo que más te ha costado en este negocio? Bueno, igual yo he tenido mucho apoyo familiar, pero el tema así como más grande ha sido porque tuve una enfermedad hace un par de años atrás y, bueno, igual uno sale adelante, la verdad. ¿Lo sobrellevaste también al mismo tiempo mientras estabas emprendiendo? Sí, siempre seguí trabajando, la verdad. Ah, ya, excelente. ¿Y cómo has visto el crecimiento también del negocio desde que empezó? Porque uno parte de a poquito, pero ahora estás vendiendo todo Chile, por ejemplo. La verdad es que nosotros partimos con 5.000 pesos y aquí en adelante fue todo un éxito de ganar fondos de Cercotec y hemos tenido muy amplio apoyo de todo nuestro público. Es súper importante lo que estás diciendo porque, primero, empezar un negocio con 5.000 pesos no es algo que cualquier persona puede hacer. Y ahí, por ejemplo, postular a fondos para ti fue clave, ¿verdad? Sí, la verdad es que ese fue un impulso grande porque ganamos el Capital Abeja, que fue el primer fondo en el 2014. Y de ahí seguimos adelante y cada año nos ganamos un fondo. Entonces hemos implementado varias maquinarias con ese tema y hemos elevado la calidad y todo el tema. Y ahora, por ejemplo, porque me estás diciendo cómo ha crecido, pero ¿cómo te gustaría que siguiera creciendo? ¿Qué te gustaría que pasara después? La verdad es que queremos entrar como exportación o sacar una línea de producto que sea como muy... en los supermercados también queremos estar, pero igual en este momento distribuimos a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, tenemos tiendas y ahora vamos a llegar a la Antártica. Excelente, a la Antártica, ahí hay que estar atentos entonces. Si quieres aprovecha de dar una invitación a la gente que nos está viendo para conocer el negocio. Bueno, sigo, ojalá que sigan nuestro Instagram, nuestro Facebook, teníamos varios códigos de descuento para Navidad, tenemos unos packs súper lindos de regalos, aquí pueden mezclar dulce y salado. Este pack vale 10.000 pesos, que es súper económico para todo el público. Y este pack vale 17.990, que pueden también mezclarse y sabores como la gente quiera. Bueno, gustos para todo, un descuento especial para Navidad, estabas mencionando. Sí, tenemos un cupón de descuento por la página, Illy Navidad, con 10% de descuento. Entonces, ahí escuchar la invitación, te tengo que preguntar, porque esto también funciona como una cadena de emprendedores, a ti te llegó un regalo de Sola Outdoors, que también le mandamos saludos. ¿Qué vas a dejar tú para la persona que ganas? Nosotros vamos a dejar un pack de seis sabores, con todas las pastas que tenemos, las que se venden más, para nuestro próximo... Suertudo también la persona que gane. Bueno, Jennifer, muchas gracias por haber venido, emprendedores por el café.